Hola montañeros, hoy vengo a contaros un poquito qué es lo que nos está viniendo genial y qué es lo que nos está siendo útil con Eider en este primer mes y medio de vida y qué es lo que no. Todo esto desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia. Así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. Vale, yo os empiezo hablando de la minicuna. Con Noa os cuento, ahí que vemos el váter, voy a cerrar la puerta. Con Noa os cuento que estuvimos utilizando más lo que es la cuna, la cuna en la habitación, ¿vale? Pero con Eider es más chiquitina y veo que se me pierde. Entonces con Noa lo que hacíamos era la minicuna iba de un lado a otro de la casa y la cuna siempre estaba en nuestra habitación. Pues bien, la cuna de Eider está fija en su habitación sin utilizar, es un perchero monísimo y un guarda todo. Y lo que estamos utilizando es la minicuna, ¿vale? Que nos la han regalado, nos la regalaron con Noa. Con estos tonitos grises, con estrellitas. Y bueno, pues veis, ella duerme aquí. Y os voy a enseñar estas dos cositas que tengo, ahí, que igual os pueden venir bien porque no lo habíais pensado. Os lo voy a enseñar. Mirad, por un lado es esto, que son un saquito de semillas. Esto lo compré en un mercado medieval. Lo que hacemos es que lo metemos al microondas y lo calentamos. Entonces, antes de ponerla en su minicuna, en su carrito, en donde lo vayamos a poner, lo calentamos al microondas y lo ponemos, ¿vale? Entonces, se mantiene calentito. Entonces, de nuestros brazos, que está súper calentito, la dejamos y entonces sigue con el calor, con el calentito, el calorcito que no lo pierde, ¿vale? Porque hay muchas veces que decimos, es que tiene pinchos, es que la cuna tiene pinchos. Claro, es que está calentito en nuestros brazos, lo dejamos en la cuna o donde sea y está frío. Entonces, ese cambio de temperatura lo acusan, ¿eh? Y por otro lado, esto. Esto es un antivuelco, ¿vale? Hay mucha gente que no le gusta, porque tienen que dormir boca arriba y de hecho es que hay de duerme boca arriba, ¿vale? Esto antiguamente se usaba para que se mantuvieran de ladito, ¿vale? Pero ahora, bueno, para evitar la muerte súbita, dicen que la mejor posición es hacia arriba y con una cara ladeada, cada vez hacia un lado, para evitar que se deforme el cráneo. Bien, pues lo que hacemos es que la ponemos aquí, ¿vale? Para evitar que pueda girarse y que pueda nada. Yo la pongo aquí en el medio, así. Y aprovecho y sé esto, donde está esta parte, me marca hacia donde tiene que mirar la carita, ¿vale? Entonces cuando está aquí, mira hacia aquí. Luego yo en la siguiente toma la cambio y sé que tiene que la carita girar hacia allí. Vale, dejando atrás la minicuna, venimos al cambiador. Para mí estos cambiadores son ideales. Este, bueno, lo compramos en Eroski, es de NavNav. Y yo lo que le pongo es una toalla. No tenemos ninguna... Venden fundas para poner sobre el cambiador, pero me parece un gasto tonto porque yo tengo 4 o 5 toallas. Y las cambio mogollón. O sea, hay veces que en un día lo cambio dos veces. La cómoda ahora es lo que más utilizamos, más que el armario. Porque aquí es donde tenemos guardada toda su ropita. Aquí están los pañales. Aquí cuando os enseñé el room tour, os lo enseñé. Su ropita, que utilizamos ahora. Y ahí pues más repuestos de pañales y demás. Os lo enseñé todo en el room tour de Eider. Así que ir a verlo si no lo habéis visto. Más cositas. Os voy a enseñar la cuna, ¿ves? Como os he dicho, la tenemos aquí muy mona. Pero por ahora nada de utilidad, ¿vale? Pero hay una cosa que es súper útil. La usamos ya con Noah y la estamos usando con Eider. Y es el cuco portátil. Este cuco portátil nos viene genial porque además nos vamos de fuera y nos lo llevamos. Y esto lo ponemos en la cama. Duerme con nosotros. Pero realmente no tenemos miedo ni de chafarla ni nada porque está ahí metidita. Y no la puede chafar. Y además, seguramente cuando la pasemos a la cuna, la mantendremos... Se me cortó. Cuando la pasemos a la cuna, la mantendremos en el cuco para que le recoja un poquito. Y mirad, bueno, nosotros lo cogimos con este estampado. Tenéis un montón de modelitos. Yo estoy súper contenta. Y además lo podemos poner en el sofá. Yo le pongo aquí una muselina. Y esto lo vamos cambiando si tira un poquito o algo. Bueno, ya os he encontrado un montón de veces con Noah que él tiene la Beelight, ¿vale? Que es una abejita que hace estrellitas y lunas y sonidos. Y que le encanta porque para dormirse, que lo empezamos a utilizar súper pronto. Y entonces cuando lo escucha sabe que es la hora de dormir y le viene genial. Bueno, pues EIDA ya tiene el suyo. Y esta vez es un arcoiris. Y es de Amazon. Nos ha costado la mitad de la mitad de la mitad. Que la Beelight. Es de... Costó 12 euros. O sea, es una pasada. Y esto ya lo estamos usando. Os lo digo porque nos es útil porque ya lo estamos usando. Porque ayuda a... La música ayuda a neutralizar el ruido ambiental. Porque cuando se duermen en realidad ellos, nosotros seguimos cenando, moviéndonos. Y eso les molesta y les impide relajarse. Se concentra en la musiquita. Y es con EIDA que ya tiene un mes y medio. Ya lo estamos usando desde hace un par de semanas. Vale, estamos en la cocina. Bancada de los bebés. Os voy a ir enseñando las cosas que nos están siendo útiles ahora. Vale, lo primero que os voy a enseñar es el esterilizador. Vale, que lo acabo de desmontar para enseñároslo. ¿Veis? Aquí le ponemos agua, le ponemos... Mirad. A ver si lo podéis enseñar. Tiene esto para poner los biberones. Aquí para poner las tetinas. A ver. A ver, voy a montarlo para que lo veáis. Esto se pone así. Este es de la marca Bebest. Aquí ponéis los biberones, ¿vale? Luego esto se pone así. Uy, que me cae. Esto se pone así. Y ya aquí ponemos tetinas y demás. Y ya por último... Ahí, ¿vale? Y simplemente le das aquí... Clink y ya va, ¿vale? Esto, a ver, no hace falta un esterilizador. Porque además no hay que esterilizar continuamente ni a cada toma ni nada. O sea, es de vez en cuando. Yo he esterilizado hoy, igual hasta dentro de dos días no vuelvo a esterilizar nada. Y todo esto porque tiene un mes y medio, ha sido bajo peso, etcétera. Si no, más espaciado. ¿Vale? Este, como os he dicho, es de la marca Bebest, que es del corte inglés, es la que mejor nos fue. Este, tengo aquí un post-it que pone apagar, porque se me olvida apagarlo. Y este es un esterilizador que, si veis, sirve tanto para casa como para el coche. Tiene adaptador para el coche. Es de la marca Saro. Le pones un poquito de agua y mirad... Uy, espera que no caiga el chupete de... Mirad. Simplemente dándole ahí. Ya se enciende la luz, ¿lo veis? Y se pone a la temperatura que ahí le digáis vosotros. Y genial, vaya. O sea, luego la apagas y se nos acabó. Que es el secabiberones. Ya os lo enseñé en mi Instagram. Estoy súper contenta. Lo usamos un montón con Noa. Nunca lo dejamos de usar, mejor dicho, con Noa. Porque cuando toma un par de bibernos, pues lo seguíamos poniendo ahí a secar. Mejor que con todos los platos y todas las cosas. Y bueno, aquí tengo todos los biberones de Noa y de Ider. Y también lo de sacaleches, ¿vale? Sacaleches para mí me ha sido súper útil. Lo tengo todo en esta bolsita de Nenuco que nos regalaron. Un inventazo que os lo voy a enseñar. Que lo venden ya hecho monísimo. Pero yo se me ocurrió y dije... Lo necesitaba ya de ya. Y dije... Voy a hacer una cosa y oye, es fenomenal. Si os tenéis que sacar leche, porque si no necesitáis sacaros leche, esto es tontería. Os lo voy a enseñar. Vale, este es un sujetador de Decathlon que ya está súper viejo y ya no lo usaba. Pues le echo por aquí unos cortes. Entonces, por aquí meto el sacaleches y puedo moverme por la casa o por lo menos tener las manos libres sacándome leche en el otro. Lo que hago es que me le pongo una servilleta o un empapador de estos de pecho o demás para que no salga y me pongo uno. Luego lo cambio y me pongo el otro. Y genial, porque puedo ir escribiendo, puedo estar en el ordenador, puedo hacer mil cosas. Incluso puedo darle pecho de uno y sacarme del otro. Que eso es ya la bomba, pero que ya lo he hecho y oye, genial, porque además lo estimula y sale más. Y ya por último estos botecitos de Avent. Estos botecitos sirven... ¡Ay! Se cayó. Para guardar la leche. Esto, que esto lo venden en Mercadona, en un montón de sitios para limpiar los biberones. Y aquí en el pomo este de aquí abajo, metido así, viene para limpiar las tetinas. Así que esto, súper necesario. Sí, le dais biberón. Y My Little Baby se ha despertado. ¿A que sí, Eide? Se ha despertado. Que por aquí no os la había presentado. Así que... ¡Hola! ¡Di hola, montañeros! Así que, bueno, la tenía aquí descansando un poquito y ahora a ver cómo sigo. Bueno, pues aquí tenemos el carrito. A ver si me deja, no sé si me va a dejar terminar. Este es de Bebe Comfort. Es el que ya usamos con Noah. Y mirad, bueno, nosotros las muselinas las usamos para todo. Para aquí abajo, para cambiarle. Y eso que lleva dentro una funda, en la colchonecilla. Vale, y os quiero enseñar las balantines. Las hamaquitas estas son ideales. Esta es la que nosotros teníamos con Noah. Esta la tienes que mover tú. Tiene vibración y que se apaga. A Aider, bueno, pues le gusta muy poquito tiempo. Este es de Fisher Price. Lleva aquí un puentecito con juguetitos colgando, pero ahora se lo hemos quitado porque es demasiada estimulación. Y esta nos la han dejado de unos amigos. Y es porque como a Aider le relaja mucho balancearse, esta tiene, por un lado, musiquita. A ver, a ver, espérate, perdón. Esto es para poner tiempo, ¿veis? Tenéis ahí, a ver, que no se ve. Tenéis ahí para poner temporizador y que se pare solo. Música. Vale, y aquí una rueda. Se está enfadando ya mi chica. Para que se mueva sola. Mirad. Se mueve sola. Y esto pues le gusta bastante más que la otra. Como nos la han dejado, genial. Yo, a ver, lo veo algo bastante útil. Con esta tenemos suficiente. Y bueno, montañeros, gafes del oficio. He acabado con Aider al pecho. Es porque ella ya tenía hambre. Y esto es a demanda. Así que... Bueno, ya creo que os lo he enseñado todo. Como mucho, añadiría que si tenéis la pelota de pilates del embarazo, que la aprovechéis. Porque la verdad es que Aider se relaja bastante cuando yo me siento encima y doy botecitos. Así que si la tenéis del embarazo, no la deshinchéis. Aprovecharla y seguir moviéndolos a ellos. Se relajan un montón. Y yo creo que ya realmente lo único que hace falta es mamá y papá. No hace falta nada más. A ellos no les hace falta nada más. Todo lo demás son cosas materiales que podemos poner en casa. Más trastos, menos trastos. Esto es lo que a nosotros nos está siendo útil a día de hoy. Y una cosa que tenía y se me ha roto es el cojín de lactancia. Me vendría bien uno. Bueno, pues es una cosa más que con cojines lo apañas. Así que montañeros, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy lo termino con Aider. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le des a like. Que os suscribáis si aún no os habéis suscrito. Y le deis la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Y que, bueno, pues si creéis que algún amigo o familiar puede serle útil este tipo de vídeos. Porque va a tener un baby o lo que sea. Bueno, pues os invito a que lo compartáis también. Cualquier cosita aquí en comentarios me lo podéis dejar. O en cualquiera de mis redes sociales. Sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy. Así que montañeros, me despido sin manos. Recordándoos que la vida y los niños son una montaña de emociones. Hasta pronto montañeros. ¡Gracias!